Las orquídeas son llamadas parásitas, aunque su nombre esconde una gran mentira, puesto que han desarrollado su propio sistema de alimentación por medio de raíces aéreas, de donde extraen los nutrientes para vivir. Además, son una flor muy apreciada por quienes gustan de estar en contacto con el ambiente. Pues que ahora, en vez de regalar, digamos, arreglos florales que duran muy poquito tiempo, que compren una orquídea, que es una planta muy bonita, que dura mucho tiempo, y además que están contribuyendo a la economía de la región, de las comunidades indígenas en la Sierra Juárez. En su hábitat natural florean una vez al año, pero las orquídeas pueden durar toda la vida. Solo necesitan iluminación, fertilización y regarlas cada ocho días. Este paso es muy importante, por lo que usted puede tocar la base de su planta para saber si necesita más riego o no. ¿Podría decir nada de cuidadoso estar ahí sobre ella en los riegos y eso? Es muy práctica. La orquídea pasa una semana, no la viste, no pasa nada. No se te va a morir en un mes, dos meses. Eso es lo padre de ella. Las orquídeas se han convertido en el regalo ideal para esta y para cualquier época del año. Al adquirirlas, además de tener un pedacito de la naturaleza con nosotros, estamos apoyando a las manos oaxaqueñas que las cultivan en Santa María Jaltianguis, allá en la Sierra Norte. Bueno, nosotros en Oaxaca estamos produciendo flores y Oaxaca es uno de los estados más importantes en biodiversidad, en flor y fauna. Y bueno, pues si tenemos las condiciones de clima, de humedad y la facilidad y el gusto por el oaxaqueño para comprar flor, pues ¿por qué no dedicarnos a eso? En Oaxaca se protegen ocho especies diferentes de orquídeas. Su venta requiere un permiso especial de la Semarnat y es que adquirirlas sin este, además de ser un delito, representa un daño irreversible al medio ambiente. Es mejor idea las que son de cultivo. No es buena idea comprar las que están vendiendo así en ramitos y eso. Va a llegar un momento en que no va a haber orquídeas de forma natural y eso nosotros lo podemos evitar. Oaxaca es uno de los estados más ricos en biodiversidad y principalmente orquídeas. Debiéramos estar muy orgullosos de nuestro acervo natural. Sin embargo, mucha gente está depredando, está bajando las orquídeas de los bosques y las trae a vender de manera barata, pero estamos contribuyendo a depredar. Los precios de estas plantas van de los 250 hasta los 1.500 pesos, pero sin duda vale la pena por tener bajo su cuidado una noble, apreciada y muy singular especie vegetal. Con imágenes de Francisco Martínez, Andrea Fenocchio, Azteca Noticias.